Gia, que los años no te roben más vida Niños de la vecindad jugando a la escondida Solo pienso en esa piba La herida no se cura pero el tiempo me la olvida Si fallan las turbinas la historia gesturbia mal Defensa siciliana te tengo estudiada Dilatación en las pupilas Corazón en su misión y su misión no está cumplida La mente está nutrida en libros Equilibró mi voz en unidad La familia unida en lío Yo curti la del mimo Mimo que en su acto pacto estar en un barco hundido Pido, pido, gancho Comimos pancho y así borracho Le dimos al plancho, napilo al tacho Papeles, momentos célebres que celebre Estando en deble de malestares a malestangedes Los pibes tangedes deje Que deje de pensar en un planquetejer Supongo que la vida nos pondrá en eje Que, que nos fortalece la luz del alba Que al horizonte podrá verse Compa, nunca me confunda la cosa Un hijo de puta o del boom bap sobre prosa Mi cuerpo se rejunta y desglosa Corte la bacteria en microscopio Con lupa nos acosan Querían más sheka Traigo manteca Sangre azteca Bar están cerca y el día Pasa noche como los coches por la avenida Me fumo uno, fumo dos, exprimo el jugo y tu dolor Escúpelo, es el turno de que el sudor sea de furor Según alguno un segundón absurdo El zurdo y su don, olvida el mundo un segundo Y cambia el rumbo a tu favor Llegando a tarde a todos lados Cuatro renegado, más que volado Pacto sellado No hay paso de negado pa' que el guefazo ha quemado Rutina de un legado y de antemano un par de giles Señor oficial, no sea tan ortiva Debes respetar que aquí no entran los giles He de confesar que mi mano es tan vacía Mi codicia es de alcancía Coincidían los civiles Fuck them, oh man What the fuck you dream? Saneras con pills, habanas con beer Bitch So break me Please girl never see me Love Pido, pido, gancho Pido, pido, gancho Si pego un cabezazo rompo el hielo Cuando sangrideas Arderá el infierno contra el cielo Pido, pido, gancho Pido, pido, gancho Rechazo a ese pancho y a su yegua Hijos de perra Pasamos de la tregua a treguantazo Pido, pido, gancho Pido, pido, gancho Guacho Cuatro renegado Drogados a dos grado Bajo cero Es lo único que quiero Un grito al unísono y en mí sonó mi son Comienzo a creer que nunca es el mismo sol La ayer brillaba pero hoy ni salió ¿Será que me evadió? ¿O es que algo dentro le cambió? ¿O que lo parió? Un clérigo y dio de espanto Mezclé licor pues mi dolor no lo aguanto Y como no me permitió estar cómodo en mi cuarto Pesca el ritmo y termina en un delirio de tantos Estoy borracho en honor a Tommy Rancho Un muchacho con mucha idea va llenando el tacho Flashan de macho y son el lechón del chancho Mi región de gaucho, un desamor de guacho A mi corazón suelo vencerlo y se encerró Entre tres erros, estrés o shock Se sembró el error, se celebró entre ron Con el de León, el López y el Cedrón Se ha tenido de azul el artista Es un futbolista que al hood no llegó Está tristeza ahora quien me la quinta Que me la quinta, vela del cajón Porque esta mierda me mata Recuerdos se me escapan Me abrazarán cuando salga el sol Porque mi equipo se ataca Es un tiki-taka Y si el tiki estaca te clava ese gol